Increíble, colabora con nosotros. Están cariñosos, gente cariñosa. Vos sabés que yo... Bueno, me dejan un minuto. Yo me acerco a decirle... Ellas estaban las tres ahí sentaditas atrás y yo digo, ¿sabés qué tengo? No sé, tuve que tomar un certal. Me dolía el estómago de los nervios porque hacerles una nota a ustedes yo no, lo mío no es la política, qué sé yo. Yo como ciudadana puedo preguntar cosas, pero... Ay, la pregunta. Y justo se descompone la puerta. Ahora anduvo. Ahora anduvo. Bueno, ¿están agotadas de la campaña? No, yo me estuve riendo. Yo estoy tan tentada. ¿Estás tentada? ¡Qué suerte! ¡Eso me encanta! Te estuve mirando. Pero con granata, con todo, con braia. Con el bebé. Y se asusara con el bebé, es maravilloso. Me encantó. Es una familia... Diría a todas amigas divinas. ¿Eh? En serio, formó una familia bárbara. Sí. Y mirá... Ahora, yo no agarro a un bebé así. Yo te veo. No sé qué hacer con el bebé. No, yo no... ¿Lo agarré también? No, yo no lo agarré tampoco. Tenía miedo. A ver si te pasa, si te patina. Porque a esta edad se te cae. Ay, pero el chico estaba nublado. Estaba así. Sí, sí. Increíble. Te miraba y no te dejaba de mirar. No, sí, increíble. Bueno, tengo unas preguntas. ¿Está? No, pero yo sé que ustedes no las paran a nadie cuando hablan de política y de cosas. Y bueno, María Eugenia, ¿te pusiste? ¿Es verdad que te pusiste la campaña al hombro y saliste a batallar? Yo no me imagino hacer campaña de otra manera. Yo empecé entregando volantes hace 12 años. Así que imagínate. Para mí esto es como natural. Acompañar a candidatos. O sea, estar como Mauricio me acompañó a mí, como Lilita me acompañó a mí en el 2015. Estar al lado de ellos y seguir tocando el timbre, como de hecho lo hacemos siempre. Y ir a la casa de la gente. Es lo que hacemos hace más de 10 años. Y antes, hace 12 años, ¿para quién lo hacías? Empecé con Mauricio. Mi primer candidato fue Mauricio. Con él empecé y con él empecé repartiendo folletos en las esquinas. Porque creía en él. Claro, claro, claro. Así que yo desde siempre estuve muy comprometida. Y Lilita es de origen radical hace muchísimo. Sí, pero a la vez que me voté, me voté a mí. Te votaste a vos, claro. Pero por supuesto, ¿por quién vas a votar? La primera vez que estuve en política, fui candidata a convencional constituyente, después a diputada y bueno, después a presidente. Pero después ahí se le hicimos la coalición cívica. No sé, Ari, después coalición cívica. Ahora, me voté por mí, tienes razón. ¿Qué mujer vas a votar? Claro. ¿No es cierto, Horacía? Claro, exactamente. Horacía es chiquitita como una hormiguita. Ya se trabaja, trabaja, trae cada país. ¿No es cierto? Muy trabajadora. Muy trabajadora. Y todas, bueno, ustedes todas son parte de la historia argentina, de haber tenido el coraje que han tenido para hablar cuando nadie hablaba. Hay muchas cosas fabulosas de ustedes. Por eso las recibe la gente como las recibe. Aunque piensen diferente, aunque por ahí piensen de otra cosa, pero es verdad, que es verdad. Bueno, en un año y medio de gestión, ¿cuáles dirían que son los mayores logros de esta gestión? Esa pregunta es para las tres, no se quiere empezar. Bueno, voy a arrancar por la provincia. Para mí el principal logro que se dio desde el primer día, que la gente puede ver, y que tanto Lilita como Graciela representan, es que nosotros no somos parte de ninguna mafia en la provincia de Buenos Aires. Después de 28 años que gobernaron los mismos, nosotros no somos parte. Enfrentamos el narcotráfico, enfrentamos el juego legal e ilegal. Avanzan las obras como nunca antes. La gente las ve, ve que empiezan, ve que se terminan. Damos pelea, porque claro, la inseguridad no va a terminar de un día para el otro, pero peleamos, peleamos de verdad, con compromiso, nos importa la provincia de verdad. Y yo creo que también, Susana, hay un cambio enorme en esto de estar. La provincia tenía mucha soledad, mucho abandono, mucha gente donde él estaba hace años que no entraba. Y esto de estar, seguir yendo a las casas, seguir escuchando a la gente, no abandonarlos, ¿no? Más allá de que los logros a veces llevan tiempo, mostrarles que uno está ahí y que sabe lo que les está pasando. Es verdad, es verdad, porque además cuando pasaban cosas terribles, como inundaciones, y que no apareciera nunca nadie a decirle, yo también, yo lo siento, estoy con ustedes. Eso es terrible, ¿no? Y que se hagan las obras. Que se hagan las obras. María Eugenia estuvo siempre. Porque yo me acuerdo que ella estaba de vicejefa de gobierno y había días de cortes de luz en enero. Yo siempre no tomo vacaciones en enero porque en enero pasa de todo. Y María Eugenia estaba ahí. No es como el caso de otros en la provincia que estaban de vacaciones en medio de las famosas inundaciones de La Plata que fueron terribles. Espantoso, sí, me acuerdo. Pero a mí me parece que lo más importante que nosotros tenemos que valorar todos porque lo estamos haciendo juntos. No estoy repitiendo Durán Barba porque no lo quiero, pero en realidad lo estamos diciendo muchísimos argentinos. Es que ustedes tomen la foto hoy de Venezuela con hermanos matándose entre ellos. Y la verdad es que nosotros logramos hacer entre todos una revolución en paz. Que es salir de un régimen autoritario, que es salir de la posibilidad de ser Venezuela hoy de manera democrática. Y esto es un milagro que lo hace la fe de un pueblo que camina sin violencia y que ganó las elecciones. Sí, es verdad. Se redujo la inflación a la mitad. Yo sé que hay mucho sufrimiento. Porque hubo mucho robo. Entonces no es que recibimos un Banco Central con dinero. Claro. Si no que estaba vacío. Hoy tiene 50 mil millones de dólares. Pero si no tenemos ese respaldo, íbamos a tener hiperinflación. Claro que tardamos en crecer porque ahora ya hay reactivación, ya viene el crecimiento, es 3 este año, y esperemos crecer despacio. 6, 6, 6. Y no crecer a 10 para después fundirnos de nuevo, porque eso es fiesta. Y es el gobierno que más recursos... Miren, le voy a hablar a mucha gente, sobre todo en el conurbano. Es el gobierno que más recursos puso en el gasto social. Si ustedes ven el presupuesto, yo no estaría mintiendo, las asignaciones familiares, la famosa, el ingreso universal, ahora lo tienen los monotributistas. Lo tienen los monotributistas. Así es, cosa que antes no había. Vos, para tener el ingreso, no tenías que trabajar. Ahora vos podés trabajar y tener el ingreso ciudadano, que era mi proyecto de siempre. Que sea compatible con el trabajo. Que no te digan, quédate en tu casa. Claro, es por supuesto. Sino que sea un suplemento. Pero así era cuando se puso la ley. No. No era para mientras no tengan trabajo. No, mi proyecto del 96 era para todos. Para la educación de los chicos, para si en algún momento, pero era para todos los niños de la Argentina. Después Cristina lo reduce y le dice, bueno, pero vos no podés trabajar. Entonces la gente, muchísima gente, me decía... No hay cultura de trabajo. Milita, yo quiero trabajar, pero si no, pierdo el plan. Claro. Ahora todos los planes son compatibles con el trabajo. Ah, bueno. Y hay que salir a trabajar. Pero por supuesto. Entonces, me parece que se es muy injusto con Mauricio, y lo digo sinceramente, cuando se le dice que gobierna para los ricos. Sí. Porque la verdad es que cuando uno ve la dimensión del gasto, cuando uno ve que muchísimos jubilados están cobrando reajustes que hace 12 años les sobraba el dinero y no pagaban, es cierto que se han cometido errores, pero ¿sabés qué es bueno? Que se rectificaron en el día. No fueron errores de mala fe. No, la gente, lo que se queja, la gente es de pagar, viste, de la luz, del gas, de esos aumentos que... Lo que pasa, Susana... O sea, no pueden hacerlo porque no les sale. Cuando uno la escucha, Lilita, también pienso, yo pensaba, ella hablaba de Venezuela. Uno piensa en Santa Cruz también, ¿no? Claro. Santa Cruz es el mismo camino, las clases no empezaron, los jubilados no cobran. Ahora hay un lío espantoso. Ese es el camino. Entonces, la alternativa necesariamente iba a ser difícil, pero empieza a verse la reactivación. Como cuento yo siempre, cuando hay un obrero trabajando, como vimos ayer con Graciela en Ituzaingo, cuando estamos tocando el timbre, detrás de ese obrero en una obra, hay otro trabajando en una fábrica de mosaicos, otro en una fábrica de cerámica. Ustedes le tocaron el timbre y había gente trabajando. Había gente en una obra. Golpeamos porque estaba en una construcción. Ah, no había timbre. A las palmas como en el campo. Sí, claro. Sí, bueno, salieron y estuvimos charlando con el capataz. Era un sábado, hay que recordar que, bueno, que era una obra que había empezado hacía unos meses y que estaban contentos porque tenían un año más de trabajo. Y, bueno, eso es lo importante, Susana, que la gente trabaje, como bien dice Lelita, que se incentive el trabajo, el no hacer, porque había mucha gente que por ahí conseguía una changa y te decía, no, no quiero que me blanquees porque si me... No, pierdo el plan. Porque tenían que pagar impuestos también, ¿no? No, pero aparte porque perdían el plan. Entonces ahora pueden trabajar y pueden seguir manteniendo... Lo que hay que explicarle a los seres humanos y a todos esos hermanos pobres es que el dinero no se lo da nadie, que es un derecho que tienen, que no se lo da Cristina, no se lo da Macri, es un derecho que es pagado con los impuestos que pagamos los argentinos para hacer justicia social. Entonces que no digan que ese dinero es de este puntero, es de este presidente, es de este gobernador o de este intendente. Acá hay una sociedad que paga muchísimos impuestos, desde los pobres y los clases medias. Yo estoy... Tremendo. Y además eso quería aclarar que mañana le hago las denuncias a los que dicen, es cierto que yo incrementé mi patrimonio, porque cobré un juicio cuando era abogada hace 27 años. ¡Ah, bien! Y entonces el juicio... Y notifiqué a todos. ¿Y saben cuánto pagué impuestos? Más de 3 millones y medio. A ver si entienden, yo casi me muero. ¿Y era un juicio? Entonces, ¿lo ganaste? ¿A quién se lo ganaste? Yo era abogada de jueces y fiscales. Ah. Cobro todo el Poder Judicial del Chaco, pero mañana los denuncio a los kirchneristas, porque me lo pagó un gobernador del PJ, que lo dicen, duplicó. Bueno, era hora que me pagaran después de 27 años. Pero, por supuesto, ¿27 tardó el juicio? Sí, 27. ¡Ay, Dios mío! Y yo, mamá, pero lo que quiero decir con esto es que hoy las personas están... ¿Qué les dicen? Hay una campaña negativa. Este plan te lo da fulano. No. No. ¿Es un derecho? Ayer, hoy y siempre, es el Estado el que te da derechos. Ah, no sé. Y no es el intendente, no es el concejal. No usen a los pobres. Y yo le pido a Dios todos estos días que ilumine, porque lo que estamos haciendo con el PACO no se ha hecho nunca. La 1-11-14, que estaba dominada por checos narcos, pero tomada, donde la policía al costado cobraba, fue allanada. Yo felicito al juez Torres. El tema de Castillo en la salada. ¿Qué quiero decir? Había trata de personas, a las mujeres las mataban a palos. La verdad es que este nuevo procurador está actuando. Ahora es muy difícil cuando un país vivió en la complicidad de la política y el narcotráfico a lo largo de años. Por supuesto, ¿no? Para mí están haciendo un milagro directamente. Milagro. Y María Eugenia, la verdad, que yo vengo a pedir perdonarme que me exceda. Yo estuve muchas veces sola con enormes responsabilidades. Y yo pido a la sociedad y sobre todo a la provincia de Buenos Aires un voto de acompañamiento a esta mujer extraordinaria. Porque Buenos Aires tiene una oportunidad, una enorme oportunidad. No puede volver atrás. Tiene que seguir adelante. Estamos en el camino correcto. ¿Sufrimos? Sí, sufrimos. Porque también Dios nos castiga un poco por creer en la mentira. Pero vamos a salir, miren, esto va en el camino correcto. Es paso a paso. Pero yo tengo una felicidad. Una, que ya no me importa ni la enfermedad, porque además ella me salvó de ser candidata a la provincia, así que me pongo vitamina C, no sé hasta dónde me llego. Vitamina C yo también tomo todos los días vitamina C. Pero nuestro velorio va a ser un éxito. Sí, seguro. Unas rubias así con extensiones, ¿no? De la cielita. Y para vos, contame, ¿qué fue lo más importante? O lo que piensan, ¿en qué se equivocaron, por ejemplo, para cambiar un poco de tema? Pues mucha gente dice, ay, no, porque no lo dijeron, no hablan, no. Hay que tomen una al planche. ¿Ves? Hace 20 años estamos luchando, poniendo el cuerpo con amenazas, con persecuciones. Dicen, pero le faltaron 15 votos para sacar a debido. Y claro, si ustedes votaron a muchísimo, que lo protegen a debido. Voten más diputados y senadores para cambiarnos, para que podamos sacarlo a debido. Claro. ¿Y por qué no salió debido otro día? ¿Qué pasó? Y quiero que me hable un poco. Sí, sí, me calles. No, 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 me calles. No, no, Lilita. No, pero oíme, Graciela. ¿Por qué? ¿Por qué fue lo de debido? Bueno, me parece que, como dice Lilita, porque, digamos, muchos que hoy te hablan de tolerancia cero contra la corrupción, que te hablan de que están en contra, resulta que los diputados y los que los representaban, todos votaron a favor de amparar a debido. Y la verdad que Cambiemos está llevando adelante esta batalla. Bueno, Lilita lleva ahí la bandera en el Congreso para poder terminar con la corrupción, pero fundamentalmente con la impunidad. Por eso es importante que nos apoyen. Igual vos sabés que la justicia llega, llega justo ahí, me está apuntando Lilita. Hace un ratito nomás, unas horas, se detuvo al cuñado, debido a que estaba prófugo. Hace muchísimo. Claudio Minichelli, y se detuvo, lo detuvo la policía en la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, en Chapalmalal. Así que ahora no va a haber excusa para avanzar en la causa de contrabando de la aduana, que nuestro propio gobierno denunció. Así que se está avanzando como en las grandes causas y también sacando. Hace mucho que se que estaba... Hace, desde julio del año pasado. Desde julio del año pasado. Es la famosa causa que denuncian Gómez Centurión y Abad. ¿Se acuerdan que estos los querían voltear a Gómez Centurión? Sí, por supuesto. Bueno, porque era decente. Sí, 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 todos nos dimos cuenta al verlo y solamente al escucharlo hablar, ya te das cuenta. Y ahora ya el mono Minichelli, uno más, uno más. Yo el otro día cuando le decía, debido infame, traidor a la patria, qué maravilla. Sí, te escuché. Porque en el fondo, no honran la vida de esta nación.